Desde luego lo tenéis todo, ¿no? Es decir, sois unos locos de la radio, sois unos locos del Nastic y al final esas dos cosas se juntan y la verdad es que eso se transmite, ¿no? Y esa pasión, ese vibrar y vivir lo que haces, al final cala, ¿no? Porque se nota que lo haces con naturalidad y es algo que sale así. Bueno, pues realmente una muy buena experiencia porque, bueno, estar con Carlos, también tiene una gran experiencia, es un maestro, te hace sentir cómodo y, bueno, ya había, bueno, evidentemente he hecho más de una retransmisión, pero estar aquí hoy con vosotros es una experiencia más nueva y la vez que es positiva, sobre todo porque, bueno, estás en un ambiente relajado, viviendo la pasión del Nastic y al lado de gente que la vive, pero que muy intensamente.